¡Hola gente! Aquí Manuel en Malo en Borderlands 3. Hoy os voy a enseñar a obtener el arma única llamada Peasemonger. Atención porque para ello deberemos ir al cuartel general de Atlas y hablar con nuestro amigo Riz. Deberemos completar la misión llamada Mala Racha y siempre obtendremos este escudo de manera 100% segura. El asunto empezará buscando al chacho de la limpieza y ¡jolín! Acabarán experimentos y bla 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 bla. ¿Vale? Dentro de lo que se cabe tiene un daño normalito. Precisión malísima. Manejo normalito, tiempo de recarga normalita, cadencia de fuego normalita tirando alta, ¿vale? Y un tamaño del cargador de 12 balas. Dice, mira a tu alrededor, tienes derecho a protegerte. Será un arma que siempre saldrá con daño por dispersión de más 130, ¿vale? Y consume 4 balas por disparo. Bueno Manuel, ¿en qué se diferencia esta pistola de Atlas a otras pistolas de Atlas? Vamos a ver, será una pistola de Atlas que funcione de la siguiente manera. Deberíamos usarla de media a larga distancia, porque su efecto es tal que así. Cuando disparamos, disparará un misil. Ese misil, al recorrer X metros, explotará y de él saldrán 4 mini granaditas que serán altamente perseguidoras. Si disparamos a corta distancia, básicamente no haremos casi nada con este arma. Además, es un arma de Atlas que no necesita señalizar a los objetivos para obtener así el efecto en cuestión. Así que fíjense ustedes. ¿Para quién la recomiendo? La recomiendo la verdad para Mouth, pero hay que apostar mucho y con mucha conciencia, ¿vale? Por el tema de explosiones, rango de explosiones y darle más importancia a el daño explosivo en general. Porque por lo demás, la verdad, a esta pistola, dentro de lo que se cabe, sí, tiene un funcionamiento bastante original. Hay que decirlo, ¿vale? Pero yo le pondría más daño, ¿vale? La verdad es que yo le pondría más daño. Quien creo que después podría sacarle más provecho sería Flak. Pero bueno, deja de contar por ahí. Así que, ¿qué? ¿Le daréis una oportunidad a este arma tan curiosa? ¿Sí? ¿No? Bueno, yo por lo pronto me voy a ir despidiendo. Gracias por haberme visto y un abrazo a todos. Recuerda, dale a like, comenta y suscríbete. Gracias. Lo dicho, empezamos la misión preguntando por el muchacho de la limpieza y acabamos en asuntos muy turbios. Gracias. Gracias. Gracias.